Música Millenials y Generación Z son palabras que en los últimos días se escuchan comúnmente y la característica que tienen es que ambas están compuestas por jóvenes. Para que te hagas una idea, hay 1.800 millones en el mundo, pero de ellos 24 millones no asisten a la escuela y uno de cada 10 vive en zona de conflicto. Desde 1999, la Organización de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud con la finalidad de solucionar problemas a los que ellos se enfrentan e involucrarlos como líderes y socios para conquistar el cambio. Aprendamos sobre la juventud con nuestro invitado Oscar Rivera, director de Jóvenes de la Iglesia Adventista en el norte de México. Esto es Queremos Saber. Música Qué alegría que hayan decidido estar con nosotros en el programa de hoy. Así que sean todos muy bienvenidos y de igual forma le damos la bienvenida al Pastor Rivera. Muchas gracias Laura. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar entonces a darle a nuestro público un panorama, Pastor, sobre la juventud aquí en México. Bueno, México, bellísimo país por cierto, con situaciones sociales muy intensas últimamente. Los jóvenes, estuve leyendo un artículo en un periódico de circulación nacional, donde ellos abordaban algunos datos estadísticos que me parecieron interesantes y me llamó la atención que ellos considerando de 15 a 29 años como la edad de los jóvenes, dicen que son arriba de 30 millones, es decir, la cuarta parte de la población nacional, es muy elevada la proporción, los que son considerados jóvenes, 30.6 millones para ser exactos. ¿Y qué porcentaje de la población a la que se refiere usted, Pastor, cuáles son los desafíos que enfrenta hoy en día? Bueno, tomando en cuenta las estadísticas que les comenté hace un momento, que estaba considerando, mencionan allí que los ninis, los muchachos que no estudian, no trabajan, ni nada, ni esto otro, ellos representan el 33% de la juventud total. Estamos hablando de 10 millones de muchachos que no están haciendo nada. Nada. Ahora, esto es preocupante porque de ahí dicen por, decían nuestros abuelos que la ociosidad es la madre de todos los vicios, y de ahí vienen todos los detalles. Estaba de visita hace unos meses en un estado fronterizo de nuestro país, y me comentaban la manera en que la gente que anda en crimen organizado recluta muchachos, aún los que están estudiando. Imagínate. ¿Cuánto más? Los que no. No están haciendo nada. Exacto. El que no está haciendo nada, y aunque no está haciendo nada, quiere tener el último celular, lo último de la tecnología, pues hay quien se lo ofrece por hacer cosas ilícitas, pues es fácil enredarlos. Es triste, es triste ver eso. Además, ya en este momento hay casi 70 mil jóvenes de esas edades que están en cárceles. Ya cometieron algún ilícito, están pagando ahí alguna, con la sociedad, alguna pena por las acciones que cometieron. O sea, que estamos perdiendo un gran porcentaje de la generación de relevo. Definitivamente, definitivamente. Vamos a hablar entonces de qué está haciendo la iglesia para resguardar a los jóvenes de este panorama tan terrible que tenemos hoy en día. Eso lo vamos a hacer en la siguiente parte, así que quédense con nosotros. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la participación y liderazgo de los jóvenes será fundamental para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, misma que enfatiza el empleo juvenil como acelerador para la erradicación de la pobreza, crecimiento económico y alcanzar la paz y prosperidad para todos. En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible promueven el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para los jóvenes, además de la inversión en la educación, salud, así como en las organizaciones, iniciativas y asociaciones dirigidas por jóvenes. A partir del panorama que usted nos ha presentado, Pastor, pues nos surge una pregunta, ¿qué hace la iglesia dentista en favor de los jóvenes? Nosotros creemos que para encaminar a un joven por un camino apropiado, tienen que entrar ahí en juego tres factores. La familia, fundamento. Elemental. Sí, estamos en una época en la que los padres queremos que nos eduquen a los hijos en la escuela. Allá es otro tipo de información, tiene su papel, pero la familia es la base. Exactamente, eso no se discute. Y la familia se complementa con dos detalles en nuestra perspectiva, la iglesia y la escuela. Por eso tenemos escuelas nosotros también, con sus esenciales curriculares bastante completos y aparte del pensamiento analítico, también se trabaja con comunión con Dios, con el respeto a la naturaleza, con el servicio al prójimo, con el trabajo útil, tantas cosas. Pero la iglesia, en la iglesia también tenemos programas educativos con un currículo bien diseñado. Ok, ¿cuáles son estos? Seis a nueve años tenemos el club de aventureros, perdón, era seis a nueve años, se acaba de ampliar. ¿En serio? Sí, apenas en un par de años, cuatro a nueve años. Ok. De ahí vienen de diez a quince años el club de conquistadores. De dieciséis años en adelante los jóvenes pueden entrar a guías mayores, a medallones, a líderes juveniles. Diversidad. Diversas opciones. Sí, los aventureros de cuatro a nueve años que ya comentábamos, trabajan todo su programa en base a cuatro detalles. Ok. Mi Dios, mi yo, mi familia y mi mundo. Los valores fundamentales para crecer. Con los niños. Así es. Ya el conquistador, aparte de investigación bíblica, ven asuntos de servicio a la comunidad, estudio de la naturaleza, actividades al aire libre, cuidado de la salud. Hay mucha actividad en el campo, campamentos, primeros auxilios, marchas, actividades que a los muchachos les gustan, también manualidades. Tratamos de ir desarrollando al muchacho. Sí. Razón, nosotros creemos que la verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Y es lo que se intenta hacer con los muchachos. Y más adelante en guía mayor, entonces. Ya, bueno, las mismas actividades que acabo de mencionar, pero ya en un grado más alto. Este más exigente. Los guías mayores se preparan además con detalles técnicos para dirigir a los niños, para dirigir a los adolescentes. Claro, entonces el proceso sería, te vamos educando, educando, formando, de modo que llegue un momento en que tú puedes empezar a formar a los más pequeños. Es correcto. Excelente. Vamos a seguir con más información en la siguiente parte, amigos. No se despeguen. Sigan con las siguientes noticias. Representantes de las instituciones de salud de la Iglesia Adventista asistieron a la Cumbre Mundial de Salud celebrada en la Universidad Ploma Linda en California, Estados Unidos, del 9 al 13 de julio de 2019. El enfoque fue hacia la concientización de la relación entre la mente, el cuerpo y el espíritu y cómo cada aspecto influye en el otro. El llamado del Dr. Peter Landless, director mundial de salud de la Iglesia Adventista, fue a que cada iglesia sea un centro de salud comunitario y que cada miembro sea un educador de salud o un misionero médico. La Biblia de la Esperanza fue presentada durante la tercera conferencia global sobre salud y estilo de vida en Loma Linda, California, Estados Unidos. Este recurso está organizado por temáticas como el envejecimiento, cómo tratar con los enemigos, la enfermedad y el sufrimiento, entre otros, y tiene el propósito de ayudar a los lectores a vencer las adicciones, la ira, la ansiedad, el temor, la pérdida, la vergüenza y la culpa y otros desafíos cotidianos. La Biblia de la Esperanza fue preparada por Editorial Sa Feliz, saldrá al mercado en septiembre de 2019 y la casa editora hará envíos a todo el mundo. La Biblia de la Esperanza está disponible en inglés, francés y español. Más de 600 administradores y dirigentes de la Iglesia Adventista en el territorio de la División Interamericana asistieron a la conferencia del Segmento de Desarrollo de Liderazgo con el fin de pulir sus habilidades para un mejor manejo de las organizaciones y entidades de la Iglesia Adventista. Esto del 15 al 17 de julio en Miami, Florida, en Estados Unidos, sede de la División Interamericana. La capacitación de tres días, bajo el lema Acelere su Potencial para el Liderazgo, contó con más de 30 oradores y expertos de la Iglesia Adventista Mundial norteamericana e interamericana. Cientos de jóvenes adventistas que estudian en universidades no adventistas se congregaron en la ciudad de Panamá del 18 al 21 de julio para atender al Congreso de Ministerio de Campos Públicos, en el cual se capacitaron para actuar como centro de influencia en los círculos que se desarrollan. Bajo el lema Envíame, quiero ser embajador, los jóvenes participaron de seminarios, plenarias y diversas actividades con el fin de representar a Jesús en los ambientes seculares en los que se desenvuelve. Centenas de personas visitaron el campus de la Universidad de Montemorelos para participar de diversos eventos, entre los que destacan la conferencia bíblica con el tema El Santuario, el curso de entrenamiento para promotores de salud y esperanza, y de escuelas promotoras de la salud, el campamento musical, los talleres de verano de la Escuela de Arte y Comunicación y el Diplomado en Vida Familiar, evento que, además, fue sede del festejo de los 100 años de Ministerio en Vida Familiar de la División Interamericana. La Capilla de Teología recibió el nombre de Dr. Samuel D. Schmid en honor a la trayectoria e influencia que él tuvo con diversas generaciones de teólogos que estuvieron bajo su tutoría durante su estancia como profesor y director de la Facultad de Teología. En el ámbito académico, comenzó la primer cohorte de la maestría en contaduría, atendiendo principalmente a profesionales del área contable que trabajan en la División Interamericana. Con esto, se pretende capacitarlos en el uso de los softwares desarrollados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día para dicha área y su correcta aplicación en cada campo del territorio. Además, comenzó la primer cohorte del doctorado en Ministerio Pastoral, con menor en capellanía. A partir de este y durante tres veranos más, administradores, pastores y profesores del territorio de la División tomarán estos cursos para, entre otras áreas, estar capacitados en disertación, fundamentos espirituales del discipulado, el crecimiento de la Iglesia y el evangelismo. El 8 de agosto, comenzó el periodo de matrícula para el semestre de otoño 2019, por lo que el campus y el personal completo se convirtió en anfitrión de padres y jóvenes que han confiado en la institución para su proyecto de educación profesional. Qué bueno que siguen con nosotros, amigos, porque el pastor Rivera todavía tiene mucho que compartir con nosotros. Pastor, estábamos hablando de las iniciativas de la Iglesia para con los jóvenes, ¿verdad?, para resguardarlos, pero qué decir de las iniciativas mundiales, porque la Iglesia Adventista es una iglesia mundial. Por supuesto, de hecho, los programas educativos que mencionábamos hace un momento son mundiales, pero hay actividades que se han distinguido en los últimos años por tener un arrastre increíble. El Día Mundial de la Juventud ha sido uno de ellos, 8 millones de jóvenes en acción en las calles, después de una corta meditación en el templo, temprano, el sábado designado en el mes de marzo, vámonos a la calle, vamos a atender gente, vamos a servir al prójimo. El Día Mundial de la Juventud viene desde el 2013, y cada año tiene un énfasis distinto. El 2019 fue adopta. Bien. Un prisionero, un paciente, un huérfano, vamos a velar por sus necesidades. Para el 2020 viene otro proyecto, I Care, yo cuido. Ok, ok. ¿Y a quién se va a cuidar? Bueno, hay opciones aquí, personas inmigrantes, que es un fenómeno. Oh, muy latente ahorita. Por supuesto. Muy bien. O lo que dijeran en inglés, homeless, tres personas sin hogar. Bien. De eso se va a tratar. Ok. Marzo del 2020. Yo creo que es una iniciativa muy linda, porque permite que los jóvenes, este, dejen el egoísmo, ¿verdad? Que, 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 que pues con todas las cosas, las influencias que hay en el mundo actual, como lo mencionábamos al principio, claro. pues tiende un poquito a ser un poquito egoísta, ¿no? Claro, claro, de hecho, vivimos en una cultura egoísta. Exactamente. Cada quien ve por lo suyo. Muy lindo. Pastor, en el segmento anterior, ahorita estamos hablando de las iniciativas de la iglesia. Bien, pero estuvimos mencionando también, usted mencionó, de hecho, que la iglesia tiene sus universidades y sus colegios, ¿verdad? Es correcto. Para resguardar a los jóvenes también. Pero, ¿qué pasa con aquellos jóvenes adventistas que no, no tienen acceso a una universidad adventista, no tienen los recursos, viven lejos, qué sé yo? La iglesia mundial tiene un departamento, Public Campus Ministry. Ok. Ministerio en Campus Públicos. Ok. Donde se atiende la necesidad de esos muchachos. Se forma en cada ciudad, donde hay presencia universitaria, un organismo que se llama AUPA, al menos aquí en México, en los países de habla hispana, Asociación de Universitarios y Profesionales Adventistas. Se forma una directiva con jóvenes de distintas universidades de la ciudad y se hacen actividades con ellos, proyectos de servicio, desarrollo de liderazgo, etcétera. Es con el fin de mantener a los jóvenes lejos de tantas cosas, vicios que están arrastrando a los jóvenes de hoy en edad universitaria. Y que son más propensos en lugares que no son adventistas, por así decirlo. Por supuesto. Muy bien, Pastor, ustedes quédense con nosotros, vamos a compartir información y ya regresamos. Los jóvenes menores de 30 años comprenden alrededor del 75% de la feligresía mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Conscientes de la necesidad de jóvenes con valores que sean capaces de discernir entre el bien y el mal, la Iglesia cuenta con un sistema educativo desde el preescolar hasta la universidad, con un total de 8.540 escuelas, colegios y universidades, que atienden a cerca de 2 millones de estudiantes en 115 países. Luego de este panorama que usted nos presentó, Pastor, y ya las iniciativas que hemos visto de la Iglesia hacia la juventud, ¿cuál es el sueño de nuestra Iglesia con nuestra juventud? Dicen los sociólogos que estamos en una época de simulación. En el tiempo de nuestros abuelos se enfatizaba que tenías que ser buena persona. Ya en la época de nuestros padres ya no era ser, ahora era tener. Si no eres, por lo menos que tengas. Y ahorita ni siquiera es tener, ahora es parecer. Ya sé. Ya no es ser, ya no es tener, ahora es con que parezca que tienes. Entonces, como te ven, te tratan. Todo el mundo quiere ser cool. Y para eso, los muchachos, pues, todo el mundo quiere vestir de marca. Pues, como te ven, te tratan. Tener el último teléfono. Lo último. ¿Cómo va a ser que yo traiga un teléfono de hace tres años y todo el mundo ya trae? Ya sé. Mamá, estoy haciendo el ridículo. Es triste la situación. Los valores están cayendo a pedazos. Total. Y en ese panorama, en ese marco, donde todo el mundo quiere aparentar algo que no es. Y digo, vestir ropa de buena marca no es pecado, no tiene nada de malo. Lo malo es que cuando es el vestir así, con X ropa, o aparentar que tengo tanto dinero, se convierte en mi identidad. En tu último propósito, en tu identidad. En mi identidad. Es lo que yo soy, cuando en realidad debería ser los valores interiores de la persona. Exactamente. Entonces, lo que buscamos como iglesia, nuestro sueño como iglesia, es tener jóvenes que tomen decisiones correctas, que sean en realidad. El libro de Eclesiastes dice algo bastante interesante, en el capítulo 4, versículo 13, más vale el joven pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Nosotros ponemos la sabiduría con los viejos. Y por supuesto que ellos tienen experiencia. Pero puede haber alguna persona ya mayor de edad que no actúe con sabiduría. Y puede haber un joven que sí lo haga. Y es nuestro sueño para los jóvenes. Por eso dice Salomón, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Eso queremos muchachos que actúen con sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Tomar las decisiones correctas en todas las áreas de la vida. Es lo que queremos para nuestra juventud. Excelente, gracias Pastor por compartir tan lindo tema con nosotros, tan interesante. Y de seguro ustedes quedaron queriendo saber más. Así que quédense con nosotros que en los siguientes segmentos traemos más información y datos para ti. Asia Central tiene todo un reto. Pues es poca la juventud adventista que existe en esta región del mundo. Los países que conforman Asia Central son un territorio islámico y no se permite el proselitismo. Aún así, los jóvenes de la iglesia se reúnen cada año en un campamento especial que organiza la Unión Misión del Sureste de la División Euroasiática, cerca del famoso lago Isikul en el país de Kirguistán. Los jóvenes comparten experiencias que han tenido durante el año y son capacitados para enseñar a otros de Dios y servir aún más en la iglesia. El mayor reto del joven adventista en Asia Central es poder hablar a sus amigos y vecinos acerca del amor de Dios y el plan de salvación, y que ellos acepten ir a la iglesia. El desafío es poder invitar a personas musulmanas. A pesar de los pocos recursos que se tienen, este año se logró bautizar a un grupo de jóvenes en el campamento. Damos gracias a nuestro gran Dios, pues a pesar de vivir en un lugar lleno de limitaciones, podemos alabar su nombre y sobre todo, predicar de él con testimonio diario. ¿Te has dado cuenta que en las películas, portadas de revistas o imágenes de blogs, cuando hablan de juventud repetidas veces colocan a una mujer con los ojos cubiertos con unas rodajas de pepino? ¿Te has preguntado por qué? La mayor parte del pepino es agua, y muchos lo colocan en sus ojos para promover cierta hidratación. Pero mejor cómelo, y eso mejorará tu tránsito intestinal, además que va a apoyar la función de tus riñones por toda esa fibra y el agua que posee. Por otra parte, el brócoli, que jamás se ha asociado a la juventud, posee una imagen fresca, verde y alegre. El brócoli, el más verde fuerte que encuentres, ese es el que debes elegir. Si está opaco, quiere decir que está un poco viejo. Mientras más joven y vivo comas el brócoli, él te brindará lo mismo. Sus vitaminas, como el ácido ascórbico, niacina, retinol y minerales, como el potasio, un poco de calcio, magnesio y sodio, te dará energías y te fortalecerá todos los sentidos. También, si quieres tener un cabello precioso, con brillo, consume el brócoli porque tiene azufre. Además, es rico en fibra. El brócoli lo puedes consumir tanto crudo como cocido, pero la forma que el más lo puede aprovechar tu organismo es al vapor. Y así lo puedes cocinar con germinado de soya, con zanahorias, con tofu o con algunas semillitas como el ajonjolí y así le das el toque de un guiso oriental. Queremos saber qué dice la Biblia. Pues tenemos un pasaje muy interesante en Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, que dice Alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón. Es muy importante que podamos tomar en cuenta estos consejos, ya que es en esa época y en esa etapa de la vida que podemos dedicar todos nuestros talentos, nuestras energías a la causa de Dios. También cuando uno va leyendo en la Biblia, encuentra otro pasaje que dice Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y es la oportunidad para que podamos dedicar todos nuestros dones, todos nuestros talentos. Es un momento muy especial. Por eso la palabra de Dios nos ayuda y nos anima y nos da estos consejos. Porque es muy importante que todo lo que hagamos pueda ser para el agrado, para la gloria de Dios. Y dice también, anda según en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero recuerda que sobre todas las cosas, Dios nos juzgará. Así que hay que aprovechar bien el tiempo, hay que dedicar todas nuestras energías y pidámosle a Dios que nos ayude, nos anime, para que con la creatividad, con todas nuestras fortalezas y todo el entusiasmo lo podamos poner en la causa de Dios. Pensadores críticos, agentes de cambio, innovadores, comunicadores y líderes son las características que la ONU ha dicho que la juventud debe tener para que aporten los cambios que necesita el planeta y la sociedad. Nos encontramos nuevamente en otro capítulo de Queremos Saber. ¡Gracias!